Fallecen cinco ministeriales entre ellos a dos comandantes en enfrentamiento, un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado y elementos de la policía se registró hoy en el municipio de Valle de Zaragoza. Dejando como saldo la muerte de cinco elementos de la policía ministerial de la Fiscalía Zona Sur, según versiones, entre ellos dos confirmados, quienes fungían como comandante y subcomandante radicados en Parral. Los fallecidos fueron identificados como Salvador Bárcenas Saavedra y Ricardo Rubalcaba González. El primero de ellos fue mencionado en el video donde aparece el policía munichpal de Jiménez Ernesto Moya Flores, quien fue encontrado sin vida en la carretera López a Salices el pasado 28 de marzo. Las otras tres víctimas no han sido confirmadas por las autoridades. Los hechos se registraron alrededor de las ocho horas a la altura del kilómetro 100 de la vía corta a Chihuahua, en donde al llegar los elementos policiales localizaron una camioneta incendiada y en su interior los cuerpos calcinados de Bárcenas Saavedra y Rubalcaba González, primer y segundo comandante respectivamente, los cadáveres presentaban varios impactos de bala. El enfrentamiento habría provocado temor entre la población y una intensa movilización policiaca en la zona, según versiones de los propios pobladores. Según las primeras versiones, al ataque estaría relacionado con la manta que apareció esta mañana el puente de la cantera y periférico de la juventud. En menos de un mes cinco elementos de la fiscalía han sido asesinados.